En primer lugar, señor alcalde, señores Señor presidente, quiero aclarar lo siguiente, porque por esta situación de la pandemia, también en una última asamblea de nuestra comunidad, nos hemos permitido en acordar de que hoy día solamente nos han dado una encargatura para poder recibir esta obra, como se dice, del señor alcalde. Por lo tanto, señor alcalde, consejerista de Vilcabamba, señor regidor, señor residente, compañeros todos, creo que para mí, para todos nosotros, es una algarabía de poder recepcionar una obra de repente concluida, pero después casi de 16 o 17 años. Se ha complacido con esta comunidad de Zorospata para poder arrancar esta obra, y hoy día vamos a recibir, señores, funcionarios, señores autoridades, que si en el transcurso de este pequeño programa hubiese alguna deficiencia o error, sirvan pues pasar por alto. Muchas gracias, señores. La modalidad de ejecución, administración directa, las metas que se han cumplido según expediente técnico, está referido en tres componentes. Un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable, el cual está compuesto por dos captaciones, la primera captación que se ha mejorado, se ha hecho un mejoramiento de la captación en Caldera Alta, el cual distribuye a los sectores de Zorospata y también a Caldera Alta, y se ha construido una captación tipo ladera. En lo que respecta a la línea de conducción, tenemos un instalado de 105.93 metros lineales con tubería PVC SAF clase 10 de tres cuartos. Se ha construido una cámara rompe presión tipo 6, y se ha mejorado cuatro cámaras rompe presiones también existentes, ¿no? Se ha construido dos cámaras distribuidoras de caudales con dos salidas. En lo que respecta a reservorios, se ha mejorado un reservorio de 25 metros cúbicos, también se ha mejorado un reservorio de 7.5 metros cúbicos, y se ha construido cinco reservorios de 0.5 metros cúbicos. En lo que respecta a la línea de distribución, tenemos la construcción de dos cámaras rompe presiones tipo 7, construcción de una cámara distribuidora de caudales tipo 2, y se ha instalado un entubado de 1.700 3.87 metros lineales con tubería PVC SAF clase 10, tubería de tres cuartos. Asimismo, se ha construido y se ha instalado nueve válvulas de control y cinco válvulas de purga. Respecto a las conexiones domiciliarias, se ha instalado para 90 beneficiarios y se ha construido 78 piletas domiciliarias. La segunda componente es un adecuado sistema de eliminación de excretas, en el cual se ha construido 19 nuevos módulos y se ha realizado el mejoramiento y la complementación de 61 módulos. Asimismo, se ha instalado ocho biodigestores para ocho módulos y se ha instalado en dos módulos las conexiones domiciliarias de agua, totalizando 90 beneficiarios. La tercera componente es referido a la capacitación social, en el cual se ha realizado la educación sanitaria, se ha formalizado la JAS, se ha aprobado el estatuto, se han realizado los talleres de capacitación a los beneficiarios. Asimismo, tenemos la resolución de aprobación de la JAS. Respecto del avance físico, esta obra está culminado en un 100%, según expediente técnico. Asimismo, se ha ampliado cinco módulos, de los cuales son cuatro nuevos y un módulo complementario. Respecto al avance financiero, tenemos un 95.57%. Respecto a los saldos de materiales, se ha internado saldos nuevos de 58.945.65 nuevos soles. Eso sería referido a las metas físicas del expediente técnico. Bueno, con la construcción de este proyecto, se está mejorando la calidad de vida de los pobladores de Socos Pata y también de Caldera Alto. Señor alcalde, ¿cómo no recordar el inicio de esta obra? Y en este momento, compañeros beneficiarios, me siento feliz al ver ya culminada y hacer la entrega. A pesar de la pandemia, de esta crisis sanitaria que venimos atravesando, pero la Municipalidad Distrital de Vilca Amba no está con los brazos ahí cruzados. La Municipalidad Distrital de Vilca Amba, encabezada por su alcalde, el ingeniero Justo Condor de Luque, seguimos invirtiendo. Y esa es la manera de trabajar, compañeros. A lo cual, lo felicito, lo reconozco, señor alcalde, por la decisión y la voluntad política que viene haciendo. Seguiremos invirtiendo en la parte baja. Ciertos, compañeros, la parte baja no ha tenido esta oportunidad, pero creo que a partir de la fecha, seguramente el señor alcalde lo va a decir. Tenemos inversión en la parte baja. El saneamiento básico integral, compañeros, es indispensable. No podemos estar ahí, en épocas primitivas, para hacer nuestras necesidades ahí en el campo. Pero con este saneamiento básico integral, que está invirtiendo la Municipalidad, lo usemos de una forma correcta y adecuada, compañeros. Y esa debe ser la responsabilidad de cada uno de los beneficiarios. La Municipalidad Digital de Vilicabamba no puede invertir en vano, compañeros. Ahora, obra iniciada, obra concluida, la responsabilidad de hacer su mantenimiento, la protección, ahora es al JAS. Entonces, yo personalmente, señor alcalde, por esta inversión que se viene haciendo, me siento feliz y contento. Y que no quede ahí. Una vez más, me atrevo a decir, se seguirá haciendo inversión para la parte baja. Tenemos la predisposición y la voluntad política del señor alcalde para seguir invirtiendo en la parte baja. Compañeros, yo creo que es el momento también oportuno para dar, pues, unos fuertes aplausos para que el señor alcalde siga invirtiendo en la parte baja. Señor alcalde, fuerte voto de su plazo para usted. Y muchas gracias. Para mí es un gratísimo honor estar acá, en el sector de Socuspata. Hermanos, esta obra, Sanimiento Básico del sector de Socuspata y Caldera Alta, es una promesa de campaña, compañeros. Yo vine hasta ese sector, hasta esa escuelita, yo vine, en la campaña electoral, y ustedes estaban acá reunidos. Yo me he comprometido lo que es Sanimiento Básico, y les estoy entregando el Sanimiento Básico, compañeros. Obra prometida, compañeros. Obra que les estoy entregando, compañeros. Cuesta un millón doscientos sesenta y tantos mil soles, y como ustedes lo verán, quizá son las últimas obras, compañeros, de lo que es el canon y sobre canon. ¿Por qué les digo? Porque a efectos de la pandemia, hermanos, nuestro presupuesto institucional de Instituto Milca Bamba, este año 2020, ha sido reducido en un 30%. Y el año 2021 y 2022 está programándose apenas entre 18 a 22 millones. Quiere decir, casi 50, 55% menos del año 2019. Quiere decir, históricamente vamos a recibir, en esta gestión, 2019-2022, el presupuesto del canon más bajo de la historia. Les quiero dar el mensaje, hermanos. De acá para adelante, todos los proyectos, cualquier proyecto, sea pequeño o grande, se va a ejecutarse con una contrapartida de la comunidad y del sector. Ustedes han sido los privilegiados de que esa obra se ha concluido casi con el 100% del aporte de la municipalidad. De hoy para adelante, casi todos los proyectos, compañeros, se van a ejecutarse por lo menos con 30%, por encima del 30% de aporte comunal. Quiere decir, si hacemos agua, ustedes tienen que hacer, encargarse todo lo que es excavación, todo lo que es tapado de zanjas, todo lo que es desbroce, roce, todo lo que es mano de obra no calificada. Y este 15 de septiembre vamos a arrancar uno de ellos, que es el sector del Ocumayo, lo cual vamos a empezar con un 35% aproximadamente de aporte comunal. O sea, la comunidad va a copiar hasta los agregados, van a traer sus materias hasta el mismo lugar, todo lo que es mano de obra no calificada, ellos van a aportar. En esas condiciones, compañeros, sí podemos hacer obras. Entonces, nuestra necesidad no solamente de saneamiento, también es riego, como ustedes lo indican. En mi gestión, estamos elaborando. En el año 2019, hemos elaborado cuatro grandes riegos, dentro de ellos, uno de ellos está incorporado lo que es Ocospata, pero son unos megaproyectos, compañeros. Los cuales, de los cuatro, están aprobados tres, y este sector, y posiblemente estará aprobado en el posterior. Pero hay un reto más ambicioso en cuanto a lo que es riego, compañeros. Vamos a empezar los micro riegos. Pero los micro riegos llevan a ser un sistema de trabajo focalizado. Porque ya no vamos a regar por hectáreas, compañeros. Vamos a regar ahora por cada beneficiario, por cada agricultor, por cada pecuario que está emprendiendo la chacra, que está emprendiendo la parte pecuaria. Entonces, obra comprometida, compañeros, obra entregada, compañeros. Que este recurso humano, que es vital el agua, hermanos, sepan aprovechar, sepan utilizar, hermanos. Hay que mantener los reservorios, las obras de arte, hay que mantener, sobre todo, hermanos, el sistema de coloración, hermanos. Es fundamental. Su fin de esos proyectos, compañeros, disminuir la desnutrición, disminuir las enfermedades diarrea. Eso es su fin común de estos proyectos de saneamiento, compañeros. Como ustedes viven en una zona tropical, necesitan el agua, compañeros. Necesitan, hermanos, de que la desnutrición tiene que bajar, compañeros. Tenemos que controlar. Y para ello, ¿cómo vamos a controlar? A través del sistema del agua. Y para ello, compañeros, el sistema de coloración es fundamental. El sistema de mantenimiento es fundamental. Les estoy entregando una obra, compañeros, nueva. Como ya el compañero, uno de poblador de acá, nos ha referido. Son periodos. Un alcalde construye una letrina, otro alcalde construye el baño, el otro alcalde, y así sucesivamente. Pero esta vez les estoy entregando todo en conjunto concluido, compañeros. Cuídenlo. Es vuestra responsabilidad. No miremos a la municipalidad cuando nuestro sistema de agua se malogra, compañeros. Nosotros, como JAS, podemos ser sostenibles, compañeros, para poder ese proyecto sostenerlo con el tiempo. Necesita mantenimiento. Necesita, compañeros, una limpieza en lo que son obras de arte, todo ello, los reservorios, hay que mantenerlo, hay que explorarlo, compañeros. Y para eso, como JAS, tenemos que organizarnos. Porque si solamente vamos a mirar a la municipalidad, valgan verdades, compañeros, ya no hay plata, ya no hay recurso en la municipalidad, ya no hay canon. Los tiempos del canon ya fueron, compañeros. Ahora nos viene, así como los años anteriores, trabajar solamente con Juncumún y un pequeño rezago del canon, compañeros. Es un reto para mí, compañeros, en esta gestión. Primero, la pandemia. El segundo, lo que es recurso en el canon. Pero no me rindo. Vamos a gestionar. Vamos a cooperar con el trabajo de todos ustedes y vamos a hacer más proyectos, compañeros. Como lo repito, el siguiente reto, compañeros, es el riego. Más que cualquier otra cosa, compañeros, voy a priorizar lo que es riego, compañeros. Si va a haber algún presupuesto, si consigo algún presupuesto, compañeros, vuestro proyecto de riego, por lo menos, les voy a dejar empezado. Esa es la meta, compañeros. Y muchísimas gracias por esta oportunidad y le haremos la entrega respectiva de vuestro salimiento. Muchas gracias. Señor alcalde, la compañía de nuestros directivos, procederemos con la ruptura del champán. Uno, dos, tres. Para que este salimiento ustedes lo mantenga, ustedes lo preserven, ustedes lo usen, como debe ser, como ya también referido acá nuestro señor elegidor. Y para que esta obra dure el tiempo lo necesario posible, para ustedes le vamos a hacer respectivo corte de cinta. ¡Buenas! Uno, dos, tres. Eso es, queda bonito. A ver, cuéntanos. Vamos a dar lectura a la placa que dice Municipalidad Digital de Vilcabamba, contigo y todos trabajando por el futuro. Obra, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico rural en los sectores de Sojospata, Baja y Centro, poblado de Caldera Alta, distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención Alcalde, Ingeniero Justo Condor y Luque, agosto del 2020. ¡Aplausos, señores! Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Ingeniero Justo Condor y Luque, de igual manera, señor regidor Richard Cachi y todo su equipo. De igual manera, también, al señor residente, Ingeniero Daniel Uamancuisi, maestro de obra, todo su equipo, que trabajaron en esta obra saneamiento Sojospata. Señor alcalde, a nombre del Comité JAS Sojospata y Caldera Alta, quedamos muy agradecidos por esta obra que nos está dejando hoy día, está dándose por entrega, inauguración de esta obra. Señor alcalde, gracias. Nosotros siempre nos recordaremos de usted, como mis compañeros dijeron y anticiparon esta obra, aunque en lo bueno, no en lo malo, pero se culminó hoy día la entrega. Una vez más, señores, gracias, señor alcalde, todo su equipo, gracias, señor presidente, a nombre de esta comunidad, gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde, gracias, señor alcalde. 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 ¡Gracias!